¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal Calor Futbolero. Hoy les comparto el top 7 de los peores técnicos del azul y blanco. ¡Sí! Del azul y blanco. Quédate, porque esto se va a poner buenísimo. ¡Comenzamos! Pero antes, quiero pedirte de favor de que me ayudes suscribiéndote al canal, para así poder entregarte mayor contenido de calidad y que compartas este video con todos los amantes de la selecta y del fútbol en general. ¡Ahora sí! ¡Que comience el show! Juan Cuaretone fue un centrocampista del fútbol argentino. Apodado El Brujo, jugó en Argentina en equipos como Quilmes y Huracán. Acá en El Salvador, en el equipo de la UES. Después de retirarse como jugador, entrenó a varios equipos de la primera división, como el Firpo, Águila y Alianza. Y por supuesto, a la selección nacional de El Salvador. El Brujo dirigió cuatro partidos de eliminatoria mundialista, ganándole dos a Surinam, pero perdió dos veces ante Honduras. Y así, la selección hondureña eliminó a la selecta de toda ilusión mundialista. Armando Contreras Palma. Es un entrenador del fútbol salvadoreño, que creó un legado en El Salvador. Al ganar tres títulos de primera división con el Atlético Marte. Sí, el Atlético Marte es de equipo que ahora anda peleando de mitad de tabla hacia abajo. Este señor, Armando, le abrió las puertas al Atlético Marte de poderse coronar campeón tres veces en su etapa. Y esto le abrió las puertas para dirigir a la selecta nuevamente, ya que había tenido un periodo anterior, pero con la sub-17 y la sub-20. Lastimosamente, esto de reciclar técnicos es un mal viejo para nuestro querido, amado y a veces jodeado fútbol salvadoreño. Porque siempre hacemos lo mismo, no buscamos atraer a nuevas personas a ver qué pueden enseñar a estos jugadores. Pero, siguiendo con el tema, en su paso por la selección mayor, llegaría como bombero para tratar de salvar lo que ya se había perdido. Y tratar de hacer un papel digno de despedida, cayendo ante Estados Unidos y empatando contra Jamaica acá en el Cuscatlán. Lastimosamente, en Panamá perdió por un 3-0, diciéndole así adiós al Mundial del 2006. Carlos Cavagnaroff Es un ex-entrenador del fútbol argentino que ha dirigido a más de 20 equipos en su trayectoria. Ha sido el entrenador más joven del fútbol argentino dirigiendo equipos como Belgrano y Argentinos Junior. En México, ha dirigido equipos como Atlante, Pumas y muchos más. Pero acá no estamos para hablarte de su trayectoria como técnico de clubes, sino qué es lo que este señor pudo haber aportado a la selección. Con la selecta, la verdad, no tuvo más que un paso fugaz. Y tal vez, este señor no pudo ni mostrar su modo de juego ni su proyecto. Lastimosamente, con él no se llegó ni a la Copa Oro, ya que se perdieron los dos partidos de la Copa Uncaf contra Panamá respectivamente y Costa Rica, pagando rápidamente las ilusiones de competir en la Copa Oro del siguiente año. José Luis Rugamas Hubo equipos como Atlético Marte y FAS como seleccionado nacional asistió a la Copa Mundial de España del 82, participando en los juegos frente a Argentina y el doloroso 10 a 1 contra Hungría. En total, intervino en 16 partidos de fase clasificatoria para asistir a un mundial de fútbol. En lo técnico, después de la dimisión de Carlos de los Cobos, Chelis tomó el mando de la selecta de forma interina y en 2010 tuvo un año para el olvido, ya que sumó 6 juegos perdidos y solamente... Pero lo positivo de todo esto malo que le pasó al pobre es de que llegó hasta semifinales de la Copa Uncaf y así clasificó a la selecta a la Copa Oro del siguiente año. Oscar Emiglio Benítez Es un ex futbolista profesional y entrenador salvadoreño. Benítez ha pasado casi dos décadas dirigiendo varios clubes de El Salvador y Honduras. Lastimosamente, la experiencia no fue lo suficiente para este entrenador ya que el sueño mundialista se terminó prematuramente cuando Honduras le clavó 5 en el Cuscatlán y 5 en San Pedro Sula, así acabando con toda esperanza para poder asistir a un nuevo mundial. Este señor, aparte de que fue humillado por el rival, decidió dejar la selección de al lado e irse para Honduras a dirigir al Motagua, que en ese tiempo era el actual campeón de la liga. Este señor sí que fue un vendepatria en todo sentido, porque en vez de escoger un equipo nacional, se fue para Honduras a seguirse humillando solo. Mariño Pérez Este señor es un ex futbolista brasileño, se desempeñó como defensa central y capitaneó a la selección de fútbol de Brasil en la Copa Mundial de 1974 en Alemania. Presentado así como el técnico de lujo que podría llevarnos a ese tan ansiado mundial de fútbol, Mariño solo vino a pasear al país y no hacer nada por el fútbol salvadoreño, porque no clasificó ni a la Copa Oro y la selecta terminó en puestos de repechaje en la Copa Uncaf, siendo eliminado en dicho enfrentamiento. Este señor solamente vino a perder el tiempo y no hacer nada futbolísticamente hablando. Así que este sí no fue uno de los mejores aciertos que la fast food ha tenido con entrenadores. Primi Maradiaga, yo sé que muchos esperaban a este señor en este top, y créanme que lo he dejado al final, porque más que todo, de hacer un recuento de lo que ha hecho, te voy a hablar con toda sinceridad. Con este señor, la fast food no sé qué quería hacer, si se quería burlar descaradamente de la afición, o de verdad lo hizo por mera inocencia. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre hacer esto? Porque si nos recordamos, estábamos en el mismo grupo de Honduras, para ir a Rusia 2018, y viene la fast food de campeona, trayendo a un técnico que es de la misma nacionalidad de la selección, a la que vas a enfrentar, para poder acceder al hexagonal final. No señoras de la fast food, muy mal allí, la verdad que muy mal allí, porque con este señor, la selecta perdió toda la credibilidad, ya que de los 13 partidos que jugó, no ganó ninguno, mucho menos los empató, sino que los perdió todos. Este señor no tenía un estilo de juego, que implementar en la selecta, y por eso no se jugó a nada, dando así una lástima total, y vergüenza total. Retrocediendo, lo poco que se había logrado, con Carlos de los Cobos, Rubén Israel, y el español Albert Roca. En fin, hasta que esto no cambie, o no cambien la mentalidad, los señores de la fast food, seguirá siendo lo mismo, quien sabe por cuánto tiempo, y esto, te lo digo como un aficionado más, de que sí quiero ver a la selecta en el mundial, y ojalá que en este mundial del 2022, de Qatar, sea la oportunidad, que se ve, que quieren hacer las cosas bien, trabajar con un proyecto serio, y no changonetas, como las que hemos visto en este top. Pero, yo quiero saber lo que vos pensás, como aficionado a la selecta, y del fútbol en general. Decime, ¿crees que esto cambia algún día? Te leo en los comentarios, y si el video te ha gustado, podés suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales, para que no te perdás ninguna actualización, del fútbol nacional e internacional. Y recordá, toma bastante agua, y hacer ejercicio, y ya me voy, porque tengo que ir a la tienda a comprar. ¡Salud!